¿Qué es el diseño de la ingeniería de puentes? Vamos a intentar mantener una conversación que relacione de la manera en que está demandando tanto la ingeniería como el diseño, la búsqueda de esa relación profunda a través del proyecto. El diseño de la ingeniería de puentes mantiene equivalencias con otros mundos del diseño. ¿Un ingeniería de puentes es un diseñador? Bueno, yo creo que un ingeniería de puentes efectivamente es un diseñador porque define cuestiones, define puentes, define unos elementos que tienen una carga visual muy importante, aparte de la parte funcional, la parte resistente y por lo tanto su trabajo consiste en diseñar puentes. Yo creo que sí, que es un ingeniero de puentes hace diseño evidentemente. ¿Y cuáles son las características que definirían un buen diseño si estamos hablando de puentes específicamente? Pues un diseño de puentes tiene que conjugar varios aspectos. Un aspecto que es evidente es el resistente, el funcional, que son evidentes en cualquier elemento que sirve para algo, como es un puente. Tiene que tener una relación con el entorno muy importante, o sea que esa es una de las características que quizás defina o diferencie el diseño de puentes de otros diseños, porque son diseños específicos para un lugar en el espacio y por lo tanto requieren conocer muy bien y definir esa interacción con el espacio de forma precisa. Tiene que ser agradable formalmente también, o sea los puentes pueden ser bellos también, no solamente son elementos funcionales, sino que pueden tener una carga también de elegancia, o de belleza y tienen que tener evidentemente su razón de ser fundamental, es cruzar de un punto a otro y por lo tanto eso tiene que ser muy eficaz utilizando las técnicas que hay hoy en día para resolver ese tipo de problemas. Entiendo que todos esos valores importantes que se añaden a la propia función del puente pues dependen efectivamente del diseño, por tanto es fundamental implicarse desde el punto de vista del proyecto en soluciones tanto estructurales como estéticas que hagan que el trabajo se eleve de nivel. Sí, efectivamente el valor funcional es un valor que está ahí y que tiene que estar y es evidente que cualquier puente tiene que cumplir una función, al menos un puente que se construye ahora. El diseño forma parte del proceso de definición de la solución y por lo tanto pues esa parte del diseño o la implicación del diseño es fundamental porque además estamos construyendo obras que tienen que durar 100 o 120 años que es lo que nos implica o nos requiere la normativa. Hacemos puentes por lo menos que duren 100 años, por lo tanto la implicación de todas las decisiones en cuanto a lo formal, lo resistente, la interacción con el paisaje, etcétera, son fundamentales porque digamos hacemos algo que no es un objeto de usar y tirar sino que es un objeto que va a durar 100 años, va a haber un montón de generaciones que van a disfrutar o van a sufrir lo que estamos diseñando en ese momento. Por lo tanto el valor del diseño quizás es fundamental y es una variable que no se puede obviar. Claro, los puentes tienen un desarrollo lineal en longitud, Malmo tiene kilómetros, tiene una profundidad en altura, el corte de ronda tiene una altura brutal. Esas dos relaciones caracterizan muchos de los puentes y los sitúan en unas familias determinadas, grandes vanos, valles profundos. Esa escala, esa interacción de la escala de la pieza con la naturaleza es algo muy atractivo en el diseño de puentes, es algo muy interesante. Es algo súper atractivo como dices y tiene que ver con, o sea la escala es algo fundamental y que quizás diferencie lo que es el diseño de la ingeniería de otros diseños. Yo creo que el puente es el objeto más grande que puede diseñar un ser humano y por lo tanto su implicación en el paisaje es muy importante. Podemos decir que cuando los ingenieros de puentes hablamos de la escala podemos hablar de distintas escalas y qué implicaciones tienen en el diseño. Por ejemplo, la gran escala, cuando estamos haciendo un puente de gran luz, como puede ser el Golden Gate, pues evidentemente el puente pasa a dominar el paisaje. El paisaje es otro paisaje distinto cuando se hace el puente y por lo tanto la responsabilidad que se adopta cuando se define una solución es enorme. Estas estructuras son realmente colosales y el diseño es un diseño que tiene que ser súper efectivo con todos los materiales trabajando al máximo, optimización de recursos porque estamos ante realmente un reto. Luego cuando bajamos de escala, una escala ya más media, ahí está el tema de la interacción con el paisaje, si el puente se funde en el paisaje. Hay una frase de un ingeniero ilustre que se llama George Schleich, un maestro de casi todos nosotros, que decía que los ingenieros tomamos prestados una parte de la naturaleza y tenemos que devolverla en forma de cultura. Por lo tanto, ese nuevo paisaje que queramos, aunque sea a media escala o una escala intermedia, pues tiene que ser muy cuidado y por lo tanto la interacción con el territorio, donde ponemos el puente, son temas de gran relevancia porque implican además decisiones para el futuro. Eso de la sostenibilidad, que es un reto para todos, implica también donde ponemos el puente, a qué altura lo ponemos, qué condicionantes estamos creando para el futuro y por lo tanto esa interacción con el paisaje, con el territorio, pues es fundamental ahora el diseño. Hablamos de diseño siempre que es una palabra que a veces se sitúa en unos territorios conflictivos y voy a ver si podemos volver a hablar de proyecto. Es la palabra que realmente engloba la ingeniería, el diseño y todo. Yo creo que la cultura del proyecto, lo que llamamos la cultura del proyecto, es lo que defiende una manera de hacer las cosas. Entonces es importante desde ese punto de vista cómo los ingenieros que proyectan puentes entienden la cultura del proyecto. Bien, sí, sí. La cultura del proyecto, o sea, proyecto para nosotros es la actividad que realizamos y esa cultura del proyecto implica una serie de cuestiones, primero tener una serie de requisitos básicos que nosotros hacemos obra pública, por lo tanto, digamos que trabajamos para clientes que tienen unas necesidades y por lo tanto el proceso pasa por entender las necesidades del cliente, que es la parte nuclear de lo que es el proyecto, entender bien las necesidades del cliente, interpretarlas, pasarlas por el filtro propio del proyectista y ahí, por ejemplo, en el tema de los puentes está desde la ubicación, la tipología, la interacción con el terreno, el uso de materiales, todo esto y luego el desarrollo de ese proceso que es parte de una parte que llamamos más conceptual, la parte más de diseño conceptual en el cual se define la solución y luego todo el proceso de generalización y de generación de documentación y de material para que aquello realmente tenga un sentido y se pueda realizar. Entonces, evidentemente, esa fase inicial, que es la fase, digamos, más nuclear, más que tiene que ver con el diseño, pasa por la interpretación de las necesidades del cliente en el sentido más amplio, el conocimiento del contexto en el sentido más amplio, lo que está escrito y lo que no está escrito también, las condiciones sociales, culturales, paisajísticas, geomorfológicas del emplazamiento, cómo lo interpretamos y lo filtramos cada uno con la forma de interpretar los tipos estructurales o las soluciones estructurales y luego cómo plasmamos eso en una solución concreta para una ubicación dada. Yo creo que los ingenieros no dependemos de un cliente privado, sino que trabajamos para toda la sociedad y, por lo tanto, eso es un privilegio y, al mismo tiempo, es una gran responsabilidad. Y, por lo tanto, esa interpretación de las necesidades del cliente hay que filtrarlas porque está la necesidad del cliente que te encarga el trabajo, la administración que te está encargando el trabajo, también la visión de la colectividad. Cada vez hay más participación ciudadana en la decisión de las soluciones y de por qué hacemos esto y dónde lo hacemos y cómo lo hacemos. Y esa parte es muy importante y forma parte de esa cultura del proyecto que es no solamente estás aislado en una cápsula y haces lo que a ti te parece, sino que forma parte de entender el contexto general. Porque, digamos, en los extremos habría como dos soluciones que las dos son malas. O sea, si tiras de catálogo, buscas soluciones de catálogo de cosas que están ya testadas o hechas. O, en el otro extremo, estarían las soluciones excesivamente, digamos, creativas, más artísticas o más así. Entonces, yo creo que hay un territorio, que volvemos al proyecto, donde el ajuste del ingeniero consiste en ver la problemática y la solución de una manera más relacionada con esta cultura del proyecto de la que hablamos. Sí, sin duda. Nosotros trabajamos con dinero público y, por lo tanto, no estamos para derrochar o hacer cosas que no tengan sentido. Una parte muy importante del diseño nuestro es compatibilizar diferentes cuestiones, lo que es el territorio, por un lado, por otro lado, lo que son las formas y, por otro lado, la parte resistente. Entonces, digamos que todo eso, toda esa mezcla de esas tres cuestiones, pasadas por el filtro de la técnica, que es, digamos, lo que utilizamos para desarrollar los proyectos, pues pasa por hacer soluciones que sean no disparatadas y que sirvan para el momento de la inauguración, sino que son soluciones que tienen que ser conceptualmente robustas para que duren a lo largo del tiempo. Y ese es el valor de la ingeniería, de verdad, que es hacer algo que no sirva para un momento dado, sino que sea robusto a lo largo del tiempo. Eso también es otra forma de entender la sostenibilidad. No un proyecto que hacemos ahora que nos sirve ahora, sino un proyecto que sirve para generaciones futuras y, por lo tanto, tiene en cuenta esa robustez conceptual que pasa por esa cultura del proyecto, como dices. Sí, el tiempo es clave en todo el proceso. En el proyecto es muy interesante. Bueno, ¿hablamos de innovación? Sí, podemos hablar de innovación también. O sea, la ingeniería, la ingeniería e innovación, o la innovación está en el ADN de la ingeniería. Digamos que la ingeniería se va construyendo por etapas, trabajamos sobre lo que han hecho otros y vamos evolucionando. ¿Creando cultura? Creando cultura, cultura constructiva, cultura ingenieril, cultura en general. Entendemos que la ingeniería forma parte también de la cultura en general. Estamos construyendo un patrimonio muy importante, que forma parte del patrimonio cultural, material, que tenemos a nuestro alrededor. Y, por lo tanto, esa vocación de hacer las cosas con cuidado es importante. ¿Se resumiría en esta tender puentes? Tender puentes es lo que hacemos. Es intentar conectar personas, territorios, sociedad, que es lo que nos gusta. Unir, no destruir. Siempre los ingenieros decimos que los puentes son un elemento muy delicado y que en cualquier guerra es el primer elemento que se destruye, porque es destruir, desconectar, aislar, poner fronteras. Y yo creo que los ingenieros de puentes tenemos ese privilegio de hacer cosas que sirven para conectar, unir personas. Y es muy importante eso, muy entusiasmante. Es el entusiasmo que tienes cuando consigues construir algo que sirve para unir y conectar personas y territorios. ¿Qué te parece cómo ha tratado otras artes en fin? En general, las artes, yo creo que se han fijado en los puentes. Entonces, quizás más la ingeniería, nuestra ingeniería del XIX, que es la ingeniería que tiene la técnica detrás, que no es esa ingeniería previa, preindustrial, que es una ingeniería más de prueba y error, más artesanal. Pero ya los primeros puentes del XIX, esos puentes metálicos, que atrajeron tanto a los pintores y luego, digamos, ya más adelante en el cine y en la propia literatura. Yo creo que el puente es un elemento que tiene un simbolismo gigantesco por esto de unir y, por lo tanto, siempre está en las artes. Yo creo que forma parte, evidentemente, como hemos dicho antes, de la cultura, es una expresión más, entendemos, que los puentes es una expresión más de la cultura material. Y, además, son un símbolo y un fiel reflejo de lo que es la sociedad en cada punto, en cada momento y en cada lugar de la historia. Digamos que vemos esas épocas de derroche, esas épocas más de contención de gasto, esas épocas de innovación, del salto, de cuando entra la ingeniería del XIX, de esta ingeniería que tiene que resolver grandes retos, el ferrocarril, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, todo eso se refleja en cómo son los puentes. O sea, que uno puede ver los puentes de hoy, de una época opulenta en ciertas sociedades, en otras sociedades los puentes son mucho más estrictos porque hay menos recursos. Y, evidentemente, el puente es un reflejo de la sociedad, de la política también, ¿no? De cómo, porque digamos que uno de los riesgos que se ven es que se emplea el puente como un elemento simbólico, de prestigio, bueno, porque es un elemento atractivo, es una gran escultura a veces, y por lo tanto, pues, hay un cierto, puede haber un cierto... Sí, pero podemos decir que, verdaderamente, el mundo de la creación, el mundo del arte, ha devuelto, mediante sus creaciones y sus relaciones y sus homenajes con el puente, lo que el puente le ha dado a ella. Hay un retorno, hay un retorno. Y muy interesante. Muy interesante. Hay historias... Yo creo que, de todas formas, ahí nos falta, como sociedad, entender bien la cultura de los puentes, o sea, yo creo que es algo que todavía que tenemos los ingenieros nos gusta reivindicar, que hacemos cultura también, hacemos patrimonio, igual que la arquitectura, y otras disciplinas que emplean el diseño, y por lo tanto, bueno, pues, nos gusta, y aprovechamos ocasiones como estas para contar un poco lo que hacemos, y ese vector que nos interesa explicar, que es el vector cultural y el vector social, que son dos vectores muy importantes y que están en todo proyecto, que están ahí y que, bueno, pues tenemos que sacar partido y poner en valor lo que estamos haciendo. Como decías, el tema de los puentes de catálogo que ha salido hace un ratito, el puente quizás singular, singular tiene sentido cuando hay una situación singular, evidentemente, pero la gran mayoría de los puentes son puentes ordinarios, pero ahí también se puede hacer diseño, evidentemente, y, digamos, el buscar soluciones más o menos convencionales, pero que sean dignas y que resuelvan el problema funcional, pues es perfectamente lícito, y de hecho, pues hay siempre grandes ingenieros han tenido esa vocación de generar colecciones para optimizar recursos y permitir de una forma rápida resolver el problema del día a día, y solamente, pues, bueno, cuando hay un caso de un puente urbano, etcétera, pues evidentemente hay una singularidad, pero que tienes una singularidad basada en lo que llamamos nosotros emplear la lógica de las estructuras, creemos que el diseño de los puentes se puede hacer simplemente empleando los propios recursos de la ingeniería. El puente y su contexto en sentido amplio, puentes urbanos, puentes a campo abierto, todas esas tipologías se concretan en soluciones, ¿cómo se relaciona el diseño con el medio? El diseño, o sea, el sitio es muy importante y, por lo tanto, es una de las tres variables en ingeniería. Ahora tratamos con el emplazamiento, el emplazamiento tiene varias facetas, tiene el emplazamiento físico, geomorfológico, ¿cómo encajamos, decimos? ¿cómo encajamos el puente en un sitio? Luego está el entorno más general, el entorno territorial, cultural, paisajístico, etcétera. Y los grupos de soluciones, los ingenieros trabajamos con lo que llamamos las soluciones canónicas, que son soluciones, el arco, el puente atirantado, el puente colgante, el puente viga, el puente pórtico, son soluciones que han sido probadas y que forman parte de la evolución de la técnica de ingeniería y esa aplicación de esos tipos a un lugar específico requiere una adaptación, una interpretación, esto es como en la música, tenemos la partitura general y luego cada ingeniero interpreta esos tipos canónicos de una cierta forma, le da unas proporciones, unas dimensiones, una forma de expresar esa plástica. ¿Tienes algún ejemplo de los dos extremos, uno bueno y uno malo, en los que esta relación se evidencia, es decir, una mala solución de integración en el territorio y una muy buena? ¿Esos ejemplos? Bueno, dentro de lo que es la buena integración hay un puente superclásico que es el Saginotobel, un puente construido en Suiza y que, bueno, pues es un reflejo de cómo en una garganta superempinada, supercompleja, se construye una pieza muy delicada que es un arco de hormigón, Maillard fue su ingeniero que está perfecto, que digamos que está en obras de arte también y forma parte de lo que entendemos que es la perfecta integración paisajística. Ejemplos... Las malas no te gustan. No, sí, no gusta decir las malas, pero es evidente que no hay más que pasearse para darse cuenta de que hay cosas que están fuera de escala o que no han tenido en cuenta para nada el entorno. Como decía, los ingenieros trabajamos con tipos estructurales, eso parece que es algo estático, y que está ahí pero que forman parte de un poco la destilación de las soluciones que se han ido depurando con el tiempo. A partir de ahí viene la innovación y que la innovación en ingeniería pasa por dos, tiene dos vectores fundamentales. Un vector son los materiales, la irrupción de los materiales nuevos, pues igual que en el siglo XIX aparece el acero y luego en el siglo, ya más en el siglo XX aparece el hormigón. Ahora hay otros materiales, los materiales compuestos que todavía se aplican solamente en estructuras pequeñas. Por ahí hay una vía y además los materiales implican formas, o sea, cada material tiene su forma, pues el acero tiene unos perfiles que inicialmente cuando hay un cambio de materiales se intentan adoptar las formas de materiales antiguos hasta que aquello se va refinando y se va adaptando a las propias características de los materiales. Sin embargo, esa línea es muy lenta porque la aparición de materiales nuevos después del hormigón y el acero que son los materiales que se pueden encontrar en cualquier parte del globo terráqueo y que son bastante asequibles, pues los materiales compuestos, las fibras y tal son como un poco más exóticos y sirven para ciertas cosas más particulares. Podríamos decir que es el material, una ilusión de un material nuevo como pudo ser el hormigón armado o el hormigón pretensado en su momento. Otra vía de innovación es la propia forma estructural y ahí, pues aparte de los sistemas canónicos, pues hay otras soluciones o variaciones de esos sistemas canónicos cuando se adaptan a unas condiciones concretas o a unas características especiales. Incluso hay posibilidad todavía, hay una gran posibilidad de innovación mezclando cuestiones haciendo hibridación de formas o por evolución de formas. Entonces, toda esa parte también de innovación basada en los sistemas estructurales está ahí y es evidente que se aplican cuando las condiciones de contorno lo piden. Muchas veces el sistema canónico clásico es lo mejor que hay que hacer, pero hay veces que el propio contorno, porque la luz es muy grande, porque hay alguna situación especial que te hace que el puente no pueda ser simétrico y tengas que hacer una cosa no perfectamente simétrico, pues hay un campo de innovación muy importante y ahí yo creo que la ingeniería está respondiendo en función de los condicionantes específicos de cada caso. Pues da gusto irte a hablar como ingeniero de estos temas porque veo que te implicas de una manera muy potente sobre las soluciones, pero vamos a volver a otro terreno más amplio, los puentes y el cine. Sí. La cultura se ha ocupado mucho de los puentes en general, pero de manera notable aparecen soluciones estupendas en la narrativa cinematográfica que es lo que corresponde a un puente, o sea, el movimiento, el atravesar, el cruzar, el pasar por debajo o por encima. eso tiene, como dices, o sea, el efecto cinematográfico, digamos, es brutal, digamos, ante una estructura de escala y también nos ayuda a los ingenieros cuando diseñamos porque, bueno, tradicionalmente el puente se ha visto como un elemento de cruce, pero cada vez más nos preocupamos por las visiones desde otros ángulos, ¿no? ¿Cuál es la visión desde abajo? ¿La visión del usuario que pasa a una gran velocidad? Todo eso es muy cinematográfico, ¿no? Digamos que cómo somos el puente en el paisaje, cada vez hay más, digamos, la ingeniería e intentamos dar respuestas a lo que pide el ciudadano y el ciudadano pues no es lo mismo el ciudadano que pasa todos los días por debajo de una obra, de un puente, de una pasarela que el que cruza en un tren de alta velocidad que tiene una visión distinta y que cada vez hay más herramientas también para hacer durante la fase de proyecto esas visualizaciones virtuales de herramientas modernas que nos sirven para interpretar cómo va a haber una persona que pasa por un puente que a lo mejor es un tubo con sus taladros sus perforaciones a 300 kilómetros por hora o cómo le va a influir la visión de la barandilla todo eso es muy cinematográfico digamos esa visión lateral esa visión desde abajo desde dentro esos cruces y por lo tanto hay un campo muy rico de conexión se me vienen a la cabeza y se me ocurren tres momentos apoteósicos de los puentes y el cine que podemos comentarlo desde luego el puente sobre el río Cuay es el gran comienzo de esa historia en los puentes de Madison hay otra relación donde se produce a espacio cubierto una relación personal de otra manera y por fin el puente de los espías otra gran situación donde ocurre algo trascendental es decir el puente es el protagonista también de la película esto os llena de orgullo y satisfacción también a los ingenieros el ver ese uso en la pantalla nos gusta mucho ver las obras de la ingeniería en la pantalla creo que eso es muy estimulante digamos que ver que forma parte o que desde otras profesiones y ya aprovecho para también para pasarte la pregunta desde otras profesiones cómo se ve la ingeniería la ingeniería de puentes y el resultado y ese proceso y digamos cómo cómo se puede ver desde otras profesiones que están que en fin que también ejercen el diseño cómo se ve el diseño desde el exterior el diseño que hacemos los ingenieros si es que hacemos diseños o se ve como una disciplina más yo personalmente tengo mi mejor opinión de esto y sobre todo una gran expectativa para el futuro creo que es una relación que está permanentemente abriéndose no se está encerrando sino que se está abriendo entonces creo que tiene muchas posibilidades y mucho futuro y es que no podía ser de otra manera es decir las disciplinas del proyecto se amplían y a su vez se relacionan se interrelacionan es decir el futuro será un mundo diseñado pero el mundo diseñado a través del proyecto es la manera en la que los medios de comunicación los transportes la cultura no se queda acabará permeando todo un tejido de relaciones muy muy positivo yo creo yo tengo en ese sentido mucha mucha esperanza no no frente a la especialización o hiperespecialización que se han vivido en otras épocas en este momento lo lo más interesante sería ir a todo lo contrario ir a la apertura digamos de relaciones entre todas las disciplinas pero bueno es una visión más humanista digamos en cuanto al futuro yo veo o sea veo una potencialidad una gran potencialidad en ese sentido también veo un riesgo para el mundo de los puentes que digamos que es un riesgo contemporáneo que tiene que ver con que la técnica hace todo posible tenemos unos herramientas de proyecto unas herramientas de construcción que hacen prácticamente todo posible entonces a veces aparecen digamos puentes objetos que digamos en los cuales pues lo que vale es la forma falta el alma falta el alma y entonces eso digamos desde la ingeniería lo vemos como un riesgo porque hay digamos se pierde lo que es la esencia del puente el puente es un elemento que sirve para construir y tiene que utilizar pues esas herramientas esas herramientas técnicas pero de una forma racional no unas herramientas al servicio de una forma y eso es un riesgo porque digamos el profano pues puede ver un puente que a lo mejor puede ser a lo mejor estéticamente interesante a lo mejor está bien en el sitio incluso pero que falla en el concepto en cómo está resistiendo y entonces eso eso lo vemos los ingenieros digamos que la esencia resistente esté bien esté bien planteada o no esté bien planteada por eso decimos que los ingenieros tenemos que hacer un esfuerzo en cubrir esas dos partes tanto la parte formal como la parte de encaje en el territorio y si porque digamos la parte técnica la tenemos asumida está en nuestro ADN y ahí no vamos a fallar pero podemos fallar en las otras partes y entonces hay un riesgo de que el público vea un puente y diga bueno qué puente más bueno porque bueno estéticamente a lo mejor está bien y está bien integrado y tal pero que falla en lo consustancial y esa obra evidentemente será muy cara porque evidentemente si no está resolviendo bien la parte estructural será cara y la pagamos entre todos hay que confiar hay que confiar y eso es un estímulo para los ingenieros que no no tenemos que tirar la toalla sino al contrario la profesión la profesión tiene que digamos posicionarse en ese sentido de que hacemos obras que tienen valor y por lo tanto tenemos que cuidar la estética tenemos que cuidar la forma el diseño del elemento su integración en el sitio y al mismo tiempo pues poniéndolo resistente que forma parte de la ADN de la ingeniería que no va a fallar nunca en ese punto pero en los otros puede fallar y ese es el riesgo que puede haber que empieza a haber diseños que vienen condicionados por otra cuestión porque sea una escultura porque sea un puente en fin que sirva para promocionar a cierto político o lo que sea o un emprendimiento y ese es un riesgo para la ingeniería porque ahora como se puede hacer todo nuestras herramientas son espectaculares en cuanto a la solidez técnica y a las formas de construir que hay un riesgo ahí inherente de que los ingleses dicen el over design algo que te estás pasando que no estás haciendo lo que tienes que hacer estrictamente sino que estás construyendo o implantando una solución que no tiene sentido estructural que reto más interesante es un reto interesante y eso tiene que ser una ciclera para los ingenieros que tenemos que diseñar tenemos que diseñar y no perder esa bandera eso es importante posiblemente las soluciones van a venir por ahí por el lado del diseño o sea sí posiblemente sí qué bien Roberto ¿cuáles son tus puentes favoritos? Uy tengo muchos soy verdadero admirador de ese género he viajado mucho para ver puentes he ido pues hasta Besalú a ver uno hasta he viajado para ver puentes siempre y uno uno que me pueda emocionar especialmente tiene que ser llevado al terreno personal en Italia el puente Básano del Rapa es un puente cubierto con un paso de de agua fresca con mijarras por debajo que baja de la montaña y tal con una perspectiva maravillosa un puente pequeño de madera cubierto un templo delicioso donde te puedes pasar horas mirando el exterior una vez que esa experiencia yo la pasé tuve la suerte de terminar de cruzar el puente y tal y sentarme entonces a verlo desde fuera y ahí descubrí esa otra manera el puente Básano del Rapa bueno como ingeniero de puentes quizás para mí el puente más impresionante es el puente de Brooklyn porque que es bueno pues una joya por su historia de 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 su construcción y también por la envergadura fue récord del mundo en su momento por el impacto social que tuvo la conexión de Brooklyn con Manhattan y es un puente bueno también que tiene esa mezcla de lo peatonal y lo viario que lo hace súper interesante y realmente fotográficamente y es es bueno las vistas internas del propio puente y desde el exterior son magníficas y esa esa mezcla también de lo que es la estructura metálica y luego pues unas unas pilas que son súper robustas ahí forradas y tal de piedra que no tienen ninguna lógica tampoco en el resistente pero que reflejan un momento histórico donde todavía la ingeniería no había terminado de posarse del todo y había esos guiños a la arquitectura entonces bueno pues es un puente que es esa transición y que para mí es muy interesante pues no lo habíamos pactado pero hemos ido a los dos extremos sí así es así es así es pero está muy bien muy bien pues muchas gracias gracias ha sido una conversación muy interesante Roberto muchas gracias que seguirá claro gracias